Hombre mata adolescente de 17 años con 8 meses de embarazo. Una adolescente de 17 años fue asesinada por su pareja sentimental de un disparo en la espalda. Angélica María Ramírez Hernández, nombre de la Hoyosiza, tenía 8 meses de embarazada. Según informan los comunitarios, la adolescente fue llevada por su pareja al hospital Mocosopueyo, pero al enterarse que la joven había muerto, prendió la huida. Mientras que la bebé de Hernández nació con vida, pero horas después murió. Según relatos de los vecinos, el hecho se produjo luego de una supuesta discusión entre la pareja y la víctima, pero al parecer la víctima salió corriendo y su homicida le disparó por la espalda. Hasta el momento las autoridades no dan muchos detalles acerca del paradero del victimario. Quédate con nosotros para más informaciones de lo que pasa en República Dominicana. Linda. ¡Gracias!